bienvenidos a distopia oia baby hola que tal chicos y chicas soy yo devil race así que mande al demonio la vida del refugio y me ha convertido en ganadero y como verán es una empresa muy difícil porque hay que sacar las pinches vacas no 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 son vacas son bramen yo yo bramen mamá bramen o mamá bramen a dónde va el bramen y pues hay que esperar a que las vaquitas lleguen al matadero y es un asunto muy serio como verán largo trayecto la vaca el bramen las promes son muy tontas así que habrá que esperar a que el bramen el bramen el bramen llegue al corral de matadero y el baby i am a cowboy y bramen mamá bramen creo que hay una canción de sobre el bramen creo que uno sabe la isa y no quieren entrar se quedan ahí para las chingadas vacas perdón el bramen mamá bramen así que saben cómo es la vida de un cowboy vacas en el matadero y me preparé mi propio mata bramen oh yeah con las propias trampas y lo activamos oh oh yeah bram bram bramen mamá bramen oh yeah y las sierras no le dan a ningún pinche bramen oh ma bramen bram bramen y lo que me doy cuenta es que no son tan efectivos los mira 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 a ninguna pinche vaca de dos cabezas le da esa madre vamos a ayudarla mamá bramen ya mate el bramen hay que darles una muerte digna a la bramen mamá bramen bra 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 bueno ese fue el intento uno bueno vamos a modificar la la jaula de matadera la jaula de la matazón pero primero hay que darles una muerte digna al bramen oh yeah mamá bramen mamá bramen oh yeah mamá bramen el bramen este es el intento número dos ya modifique la jaula de matazón la tía de lanzallamas para darles una muerte digna y que salga la carne una cacha muscadita y como tipo carne asada oye un bistec tipo stick un stick tipo bistec el caso es lo mismo repito lo mismo porque es carne de brahman mamá bramen y al pensar no quieren morir las chingadas vacas de dos cabezas maldito bra 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 y tengan cuidado en el oeste con el bra al parecer se rompen las trampas y que están reparando es un desperdicio de recursos y de no se hacen chingaderos hay que darles una muerte digna al bramen que no jajaja eso es bramen ok vamos de aquí a nuevo intento con el bramen y no parece que no funcionó ahí está el matadero ya está empezando oye vamos con el bramen que que pasó no pasa nada que bramen qué esto ya comienza la matazón tiramos la carne echa muscadita con el bramen van a quedar en la muerte digna rápida y mortal vamos con el bramen mamá bramen 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 ya 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 bueno y para qué queremos la carne de bramen simplemente para crearnos una buena sopa para los colonos y pues me hice una pequeña fabriquita en la que estuve ausente que fueron cuantos segundos de hecho para les hacer el el show ahí para que no vieran todo lo que tarda y pues estas son las fábricas que hice las interconecte ahí y pues con eso el activo una crea carne y fideos con macarrones la otra crea bolas de hierro para darles consistencia ya saben a qué me refiero no porque todos ocupamos hierro y pues los colonos que no tienen hierro no van a poder estar ser fuertes y ya saben todo eso y más que nada es como una sala para que agarre consistencia y parece que está atorado ahí arriba porque no está bajando o que vamos a vamos a ver qué chingados está pasando ya vamos a subirnos por este lado no por esta aunque vamos a brincar a esta mira la carne atorada aunque la quitamos y ya está y bajan los macarrones y la carne para una buena sopa para los colonos que sea sustanciosa y la carica la carne pedazo de bramen mamá bramen tu jet bramen oye baby mamá 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 bramen y como ven está la producción está bajando ayana él en la madre es el embudo como por así decirlo entonces ahí bajan los ingredientes entonces y aquí ya ahí está la hornilla y para la cazuela el caldero mágico donde baja la comida y ahí se mezcla y ahí hacemos la sopa se fijan ahí está bajando ya cayó una pierna de bramen 2 ahí se cayó vamos a ver si la podemos meter ahí está el bramen para que tenga consistencia pero por qué se cae la comida up acá tela se está cayó la bola de hierro para que tenga consistencia así que la sopa no va a tener consistencia de bramen mamá bramen vamos a voltear el caldero pero para allá no para allá no para otro lado rápido bramen bramen mamá bramen sopa de bramen y sigue sin caer la sopa de bramen y sigue sin caer las bolas de hierro y sigue sin caer las bolas de hierro y pues ahí está quedando la sopa vamos a darle un poco de trigo un poquito de hierro para que no para que tenga consistencia y pues vamos a mandarlo activarlo para que huele y le llegue la sopa de bramen a todo el mundo o si ya más bramen mamá bramen hagamos ahora una sopa de verduras y le ponemos un poquito de verduras con intento número 2 de cómo hacer sopa para los colonos y se fijan ya tiene consistencia tiene varias verduras ahí y pues le vamos a enviar a todos los colonos de la commonwealth oh yeah sopa de verduras y sopa de bramen con poquitas bolas de hierro para que tenga consistencia ahora hagamos adivinen qué sopa de verduras con fideos y bolas de acero el acero y el hierro nunca puede faltar y claro la carne de bramen mezclamos todos los ingredientes en el caldero mágico y pues ya saben chicos y chicas apoyen de corazón alía este producto que se llama 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 se puede bramen a nuestro atrás no eso se llama distupe ejemplo ya saben pero como se llama la canción sopa de bramen mamá bramen ya saben las bolas de hierro no pueden faltar para que tenga consistencia sería el equivalente a las vitaminas en el mundo post apocalíptico pues ahí está la sopa de bramen de verduras para que tenga consistencia y le damos una posición muy muy interesante para que llegue a infinitimas allá y se lo mandamos a todos los colonos de la commonwealth porque estamos en una isla y si las mandamos allá oye sopa de bramen para todos y bueno creo que espero yo que creo tengo la firma creencia de que van a disfrutar los restos de intentos que hagamos aquí por sopa de bramen con los colonos de la commonwealth así que ya saben lo pueden de corazón alias este producto que se llama que se llama que se llama este tipo de gameplays y si muy rápido disfrutan los intentos que siguen Adiós Bye bye Pop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!